Por 8 meses consecutivos, la inflación en México ha estado bajando de una manera consistente y esto es bastante positivo porque ahora nuestro dinero no pierde tanto poder adquisitivo como por ejemplo hace tan solo 12 meses. Así que en este video vamos a estar analizando la nueva lectura de la inflación reportada para el mes pasado de septiembre aquí en nuestro país y esto cómo podría estar afectando nuestro dinero, pero principalmente las inversiones o instrumentos financieros de renta fija en donde pudieran tener una afectación muy importante cuando veamos que la inflación empiece a bajar aún más. Así que vamos a estar analizando cuánto tiempo más tenemos para invertir en instrumentos de renta fija y aún obtener excelentes rendimientos. Hola, ¿qué tal inversionistas? Mi nombre es Omar T. Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera en donde hablamos de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si estás muy interesado en estos temas, considera suscribirte, dale like y comparte este video con tus familiares y amigos. Así que vayamos a analizar la nueva publicación de la inflación más reciente para septiembre, la inflación general y esta se reportó en 4.45% mientras que en el mes antepasado de agosto se reportó en 4.64% y esto marca el octavo mes consecutivo que la inflación está bajando consistentemente. Y esto es sumamente positivo porque vemos que nuestro dinero ya no está perdiendo tanto poder adquisitivo como hace tan solo 12 meses en donde en septiembre del 2022 la inflación se reportaba en 8.70%. Esto claramente nos demuestra cómo la inflación anual general reportada en el mes pasado ya cayó por la mitad prácticamente, pero hay que recordar que una inflación bajando no quiere decir que los precios de los productos y servicios también estén bajando. Esto solamente quiere decir que el ritmo de crecimiento o el ritmo de aumento en los precios de los productos y servicios ya no es tan elevado como hace 12 meses, por ejemplo. Y también se reportó la inflación subyacente, que aquí es una lectura que remueve, que quita aquellas categorías de productos y servicios que son mucho más volátiles como los alimentos frescos y los energéticos. Esta se reportó para este mes pasado de septiembre en 5.76% contra 6.08% reportada en el mes antepasado de agosto y también por 8 meses consecutivos, esta inflación subyacente ha estado cayendo de una manera significativa. Y en mi opinión es mucho más importante que la inflación subyacente esté bajando consistentemente porque Banxico y otros bancos centrales normalmente se están enfocando más en este tipo de lectura porque tiende a ser mucho más pegajosa, mucho más persistente, ya que remueve aquellas categorías que son mucho más volátiles y pueden sufrir cambios en sus precios de una manera muy rápida a lo largo de los meses. Así que claramente nos queda mucho camino por recorrer para llegar a la inflación objetivo de Banxico, que es de un 3% con un más menos 1% de variabilidad. Y yo esperaría que en aproximadamente 6 meses pudiéramos estar llegando a una inflación subyacente en un 3% y claramente esto lo estamos viendo reflejado también en la política monetaria de Banxico, ya que por 4 juntas monetarias consecutivas, Banxico ha decidido mantener la tasa de referencia en un 11.25% para intentar frenar la inflación lo más posible. Entonces ahora estamos viendo cómo la inflación está bajando consistentemente, pero las tasas de intereses en los instrumentos de renta fija, principalmente los CETES y bonos gubernamentales, se han mantenido por arriba del 11% y ahora el diferencial de las tasas de intereses contra la inflación, o sea los rendimientos reales, son sumamente atractivos. Y esto es muy bueno porque nosotros podemos continuar obteniendo muy buenos rendimientos. Y yo también le estaría calculando que en unos 6 meses podríamos estar viendo ya que estas tasas de intereses comiencen a bajar. Pero tenemos aún muchos meses hasta la segunda mitad del 2024 para seguir invirtiendo en instrumentos de renta fija para obtener excelentes rendimientos. Aunque también existen muchos aspectos macroeconómicos que pudieran estar afectando la inflación en un corto plazo, digamos en los últimos 3 meses de este año 2023. ¿Por qué? Por lamentablemente los conflictos que estamos viendo en el Medio Oriente, que esto pudiera estar impulsando nuevamente a incrementar los precios de los energéticos, principalmente la gasolina. Así que si vemos que los energéticos empiezan a subir de precio, esto pudiera estar afectando los precios de toda la cadena de suministro, incrementando los precios de muchísimos productos principalmente. Y si le agregamos que durante este último trimestre los precios de muchísimos productos y servicios empiezan a incrementar por la temporada navideña, todos estos factores pudieran estar incrementando ligeramente la inflación en un corto plazo, por lo que Banxico incluso pudiera estar manteniendo las tasas de intereses sumamente elevadas, incluso por más tiempo. Pero esto ya es simplemente especulación. Nosotros debemos estar construyendo una muy buena estrategia de inversión que podamos estar obteniendo enormes beneficios al invertir en instrumentos de renta fija. Y a lo largo de los siguientes seis meses, definitivamente podemos estar obteniendo muy buenos rendimientos, manteniendo estabilidad en nuestro portafolio y generando ingresos de manera pasiva. Así que espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a tus familiares y amigos. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.